Ahora sí, sin más preámbulo, entonces bienvenidos a nuestro taller especial para empresarios y emprendedores del 1 de junio. En este conoceremos algunos aspectos relevantes de procesos de internacionalización, las herramientas para realizar procesos de selección de mercados y logística y crear la estructura de un plan estratégico exportador para sus emprendimientos o para sus negocios. Hoy nos acompaña como conferencista, como tallerista, Manuel Eduardo Reaño, él es politólogo y máster en ciencia política de la Universidad de los Andes, es consultor experto en cooperación y responsabilidad social y especialista en políticas públicas. Cuenta con 15 años de experiencia en el sector público y privado y ha desempeñado diferentes cargos en la alcaldía de Bogotá, en el Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Justicia, bueno, viene un sinnúmero de entidades, pero además, pues hoy también es un emprendedor y también está en este momento acompañado por Juan David Mora, quien es profesional en finanzas, consultor experto en finanzas y comercio exterior y quienes, pues, quieren compartirnos un poco de su experiencia para brindarles a ustedes, quienes asusten a este webinar, herramientas útiles para que puedan, digamos, pensar en la internacionalización de sus negocios y de sus emprendimientos. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso a Manuel para que también, por favor, nos cuentes un poquito el tema, nos cuentes un poquito de su experiencia y a partir de eso arrancaríamos esta sesión. Unas advertencias o unas recomendaciones, más bien. La mecánica de estos webinars, entonces, funciona en que tenemos un bloque principal en donde Manuel y Juan nos harán su presentación y posteriormente tendremos un bloque en donde habilitaremos el chat para que ustedes puedan hacernos las preguntas y yo me encargaré, digamos, de hacer la mediación de esas preguntas para pasártelas a Juan y a Manuel con el fin de, pues, aclarar las dudas que se presenten durante la sesión. Entonces, recuerden que a través del chat que se llama QIA o Question and Answer, ustedes pueden hacer ahí las preguntas y ahí estaremos compilando toda esa información. Si tienen algún tipo de inconveniente, alguna inquietud, también están dos personas de nuestro equipo, digamos, acá detrás de esta sesión. Entonces, pueden encontrar a Diana Rivero y a Carolina Contreras. Las pueden identificar fácilmente, sus usuarios o sus nombres de usuarios con preguntas y respuestas para cuando ustedes tengan una pregunta las pueden escribir. Ahí está Diana atendiendo esas solicitudes. Y hay otro usuario que se llama Servicio Técnico. Ahí está Carolina atendiendo cualquier tipo de inconveniente o inquietud que puedan tener con la plataforma o con las necesidades. Ahora sí, sin más preámbulo, entonces, Manuel, te doy paso. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Quiero compartirles a las personas que esto es un, digamos, es un taller que Manuel nos propone de manera voluntaria. Entonces, pues, es muy importante para la universidad también conocer el interés de los egresados por también compartir con toda la comunidad esa experiencia y ese conocimiento. Manuel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y, bueno, te escuchamos. Buenas noches. Espero que me escuchan bien todos. Por supuesto, darle gracias a la Universidad de los Andes, a los vecinos de Egresados, por supuesto, a Alejandro y a su equipo por esta oportunidad. El día de hoy estamos aquí con mi socio, Juan David Mora, que hace ya cinco años, un poco más de cinco años, comenzó con esta aventura de esta compañía, TVA, una compañía que comenzó inicialmente como una aceleración de negocios, una compañía pensada principalmente en los emprendimientos, en los emprendedores que tenían esos sueños de alcanzar unas metas mucho más altas. Y con el pasar de los años, para no entenderme mucho en este tema, fuimos entendiendo que teníamos un diferencial grande para apoyar a estos proyectos, y es el tema de la internacionalización. Como lo dijo Manuel anteriormente, hemos, con Juan David y con nuestro equipo de trabajo, hemos ocupado diferentes cargos, especialmente Juan David ha sido bastante estudioso y ha tenido mucha experiencia en todos los temas de comercio internacional, en temas de internacionalización de empresas, ha trabajado con entidades como lo coloco, ya con el Ministerio de Comercio, y por lo cual le ha tenido un bagaje bastante importante en poder apoyar estos emprendimientos, estos proyectos, e inclusive a empresas medianas y grandes, para poder alcanzar otros mercados. Y básicamente esto es lo que nosotros nos hemos dedicado durante estos últimos cinco años, apoyar estos proyectos, apoyar empresas, apoyar emprendimientos, para que puedan no solamente potenciar sus procesos, ya sea de liderazgo, de acción, temas financieros, sino también con un alto componente en que puedan alcanzar mercados internacionales. Nosotros, ya como les mencionaba, tenemos un bagaje interesante en donde hemos apoyado cerca de 60 empresas. Hemos apoyado empresas grandes como empresas de licor de Boyacá, hemos trabajado muy directamente con cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de FACA, con el Parque Industrial Celta, con Andi, recientemente hemos también cerrado algunas alianzas, AndiGraf, etc. Y también hemos trabajado con bastantes proyectos. Yo diría que cerca de unos 60 proyectos que se han convertido en emprendimientos que hemos podido lograr llegar a mercados internacionales. Son empresas que han conocido con muchas seguramente de ustedes, con alguna idea, con algún buen producto, con algún buen servicio, y que después de un desarrollo, de una aceleración, hemos podido robustecerlas, hemos podido finalmente adecuarlas. Y muchas de estas, cerca del 60% de estas, hemos podido lograr alcanzar mercados internacionales. Hemos trabajado en diferentes sectores, sectores de apegos, alimentos, industrias, comercio, etc. Y nos apasiona eso. Realmente creo que si algo nos define, es que somos unos apasionados por el emprendimiento, apasionados por los proyectos, y finalmente por mostrar al mundo que sí somos capaces de poder poner productos de calidad y que somos competitivos. Y finalmente, lo que queríamos también, como preámbulo a esta presentación, es desmitificar el tema de la internacionalización. Es decir, mostrarles que sí es posible, que sí se puede alcanzar este objetivo que está dentro de nuestras metas, de nuestros sueños, este objetivo y que pueda hacer. No es un proceso que se haga tan poco de la noche a la mañana. Es un proceso que como cualquier empresario, como cualquier emprendedor, sabe que requiere de ser juicioso, que requiere también ser constante, y que requiere tener claro el paso a paso que se debe hacer. Pero se puede hacer. Y la internacionalización o exportar no implica que tenemos que tener grandes volúmenes, que tenemos que tener todos los mercados más grandes conquistados. Pero sí requiere tener, con supuesto, unos procedimientos, requiere creer mucho en nuestro producto, en saber que tenemos un producto competitivo, que tiene unas ventajas también comparativas, que pueden ser requisitosas a nivel internacional, y que en definitiva es un producto que puede llegar a ser atractivo y llamar a clientes en el extranjero. Entonces, eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Juan David, como les comenté, con toda la experiencia que he acumulado a través de estos 15 años trabajando en comercio internacional, aprobó al modelo. Entonces, vamos a dar una muestra de un modelo que nosotros hemos creado para estos procesos, se llama Golden Eagle, que Juan David el día de hoy va a comentar con algunos detalles para que ustedes entiendan la posibilidad y mostramos algunos casos de éxito en que ustedes pueden sentir muy cercanos a ustedes que hemos realizado. Aquí quería compartirles un... ...en un... que hemos... ...en un camino más fácil, sino aventurarnos y votarnos por un camino difícil que sea parte del riesgo que tenemos que tomar como emprendedores y como empresarios para poder conseguir estos objetivos. Básicamente, entonces, también quería traerles algunos de los temas que nosotros creemos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar por qué deberíamos internacionalizar o por lo menos tener en acción de internacionalizar nuestro entendimiento, nuestra empresa. Entonces, la primera razón que nosotros hemos encontrado, y esto ha sido producto de investigación por varios autores, es que hay un aumento del nivel potencial del mercado de la compañía. Es decir, podemos nosotros realmente conquistar nuevos mercados, podemos mitigar esta dependencia a un mercado local con todos los temas macroeconómicos y sociales que puedan tener y de esta manera puedes tomar la oportunidad de encosar en el mercado que puedan pagar mejor, inclusive, obtener mayor aceptación de productos que tal vez en el mercado local no tengan el mismo componente. Por supuesto, lo que comentaba sobre la compensación de posibles debilidades del mercado doméstico, es decir, la capacidad que podemos nosotros tener para, en dado caso de que haya un mercado doméstico débil, que haya un mercado doméstico en donde no tengamos la capacidad de penetración, intentar mirar unos mercados que tengan unos indicadores sociales y macroeconómicos mucho más fuertes y con mayor capacidad adquisitiva que puedan de nuevo valorar mejor nuestro producto. Utilización también de los dispositivos electrónicos, el tema de poder generar e-commerce, poder generar ventas a través de internet, generar contactos a través de redes logísticas que nos permita potenciar básicamente las tecnologías de información y comunicación para acceder a estos nuevos mercados. Está, por supuesto, la posibilidad de crear empleo, de generar nosotros también las competitivas a través de generar empleo a personal existente, generar una posibilidad de mejorar sus condiciones y, por supuesto, el hecho de involucrarnos o vernos inmersos en un mercado internacional pues nos va a generar de por sí la necesidad de mejorar nuestros procesos, de tener también la capacidad de mejorar nuestros costos, de ser más competitivos también por costos y, por supuesto, mejorar los indicadores de calidad de nuestros productos. Entonces, si somos buenos afuera, si tenemos la capacidad para tener un producto con indicadores de calidad muy buenos para el mercado internacional, seguramente vamos a tener una ventaja competitiva muy, muy fuerte inclusive para el mercado local. Entonces, dicho esto, quisiera dejarlos con Juan David para que nos amplíe entonces un poco más el modelo que yo les mencionaba anteriormente que nos cuente cómo básicamente nosotros reflexionamos y adecuamos una empresa para conquistar mercados internacionales. Entonces, Juan David, bueno, muchísimas gracias a la Universidad de los Andes a todos ustedes por estar curiosos por este tema. Muchas veces uno puede llegar a pensar que un tema de internacionalización a las seis de la tarde puede ser un tema superladrilludo, pero lo que queremos es construir y cambiar la forma de ver las cosas. Estamos seguros que la internacionalización es un proceso innegable, es un proceso que no tiene reversa y que es una gran oportunidad para todos nosotros los que decidimos aventurarnos en el emprendimiento. Entonces, espero que este entrenamiento les brinde muchas oportunidades, pero más que eso, les genere muchas dudas. Yo creo que al momento en que el emprendedor deje preguntarse, deje cuestionarse, deje de tener esa hambre, pues digamos que el emprendimiento llega hasta ese momento. Entonces, una invitación para que iniciemos este entrenamiento con, digamos que con mucho interés para descubrir algo nuevo. ¿Listo? Entonces, hemos creado en esta presentación un poco de nuestra visión y nuestra filosofía frente al comercio internacional. Y es que estamos seguros que el comercio internacional dejó de ser táctico para ser estratégico. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre táctica y estrategia? Lo decía Benedetti en uno de sus poemas, decía, precisamente se llama táctica y estrategia, decía, o describía la forma en la que él quisiera conquistar a una chica, y entonces describe muchas actividades que debe realizar para llegar a un fin que es la estrategia. Entonces, durante muchos años el comercio internacional en Colombia se vio como un tema táctico, simplemente los grandes gerentes de las empresas lo que hacían es que tercerizaban un proceso estratégico en una, en una, digamos que en una entidad o en una eslabón o en un participante del comercio internacional que se llaman las agencias de aduanas o antes conocidas como la sociedad de intermedicación aduanera. Y un poco se le dio ese gran valor estratégico a una empresa que no siente lo que uno lo que uno debe sentir lo que siente la empresa a realizar este tipo de procesos internacionales. Entonces, es así como nosotros creamos este modelo para generar esa reflexión. ¿Listo? Entonces, la primera parte es comienza donde estás. ¿Qué queremos que ustedes se cuestionen? Reflexionen dónde están, qué quieren hacer y para dónde van. Entonces, empecé un poco con las premisas del internamiento. Primero, este entrenamiento queremos que ustedes lo apropien a partir de la congruencia, que sean congruentes con su pensamiento, con su sentimiento y con su acción. Es absolutamente importante que todos sus actos a partir de ahora tengan una congruencia. Congruencia es que si ustedes quieren alcanzar los mercados internacionales deben generar acciones que los acerquen un poco más a ese mercado internacional. ¿Listo? Entonces, no solamente es pensarlo, sino además de eso, sentirlo, esa vocación en el corazón y además de eso, hacerlo. ¿Listo? Esa es una de las premisas que tenemos para el día de hoy para que todos estemos con ese mismo sentimiento. Comienza donde estás. ¿Por qué comienza donde estás? Muchas veces teníamos una discusión pues digamos que en el marco de la relación que tenemos con ProColombia y con el gobierno nacional sobre la internacionalización como un emprendimiento y muchas veces llegamos a una discusión interesante en la que habían personas que pensaban que la internacionalización no es un emprendimiento. entonces ellos argumentan que para poder internacionalizarse usted debe tener una empresa que haya tenido un gran recorrido nacional y que haya tenido unas ventas nacionales y participación en el mercado nacional y local para después tratar de alcanzar los mercados internacionales. Este modelo quiero ser aburrido con este modelo pero es importante decirlo es el modelo abscala de la internacionalización donde se piensa que si usted no es una empresa grande robusta que ha vendido millones de dólares en Colombia no puede internacionalizarse. Pues mis queridos emprendedores empresarios independientemente de la etapa en la que ustedes estén ustedes pueden llegar a alcanzar la internacionalización. ¿En qué cuál es el quick del asunto? ¿En qué cambia o cómo hacemos para que eso suceda? Eso sucede es de acuerdo a la estrategia que generemos. Habrá una empresa multinacional con unos canales logísticos y de distribución y de comercialización gigantes y tendrán un músculo financiero importantísimo para hacer publicidad y etcétera y tendrá que generar una estrategia. La estrategia será diferente a la empresa pequeña que tiene un taller pequeño que quiera llegar a un mercado internacional de pronto de forma diferente. Entonces, lo único que nos diferencia entre empresas grandes y empresas pequeñas básicamente es la generación de la estrategia. Las estrategias para las grandes tendrán un sentido y las estrategias para las pequeñas tendrán otro sentido. Les voy a poner un ejemplo bonito que nos sucedió un caso bonito que nos sucedió y es una de las empresas que adecuamos una de tantas empresas que hemos adecuado se llama Molas y Cueros. Ellos hacen confecciones de marroquinería a partir de la inclusión de un tejido ancestral indígena que se llama Las Molas. Esta empresa cuando solicitó apoyo de muchísimas entidades muchas entidades no le dieron ese apoyo como se debía porque decían que es muy pequeña se viene del fondo y apenas tiene un taller de menos de más o menos 40 metros cuadrados con cuatro maquinitas y tiene una capacidad de producción mínima y nosotros asumimos el reto de internacionalizar esa empresa y la empezamos a apoyar y en este momento ya estamos exportando a tiendas especializadas en México estamos exportando a Panamá estamos exportando a Costa Rica nosotros exportamos grandes cantidades estamos exportando algunas algunas casas de bolsos o de clutch que se llama el nombre técnico pero con un gran valor agregado entonces es importante es importante que ustedes sepan que no se sientan mal en qué situación están si la empresa tiene una facturación enorme o si la empresa no tiene la misma facturación simplemente es el sentir el pensar y el hacer de querer alcanzar ese mercado internacional ¿listo? otra premisa del entrenamiento es que vamos a romper el hábito de ser nosotros mismos entonces en dos minuticos ya que ustedes están muy cuidados y tomando nota cojan una hojita y escriban cuál es el hábito que a ustedes les gustaría cambiar y ese y ese hábito que a ustedes les gustaría cambiar los invito a que sea más profesional que personal entonces cuál es el hábito que a ustedes les gustaría cambiar tal vez la disciplina tal vez la puntualidad tal vez la no sé la resiliencia tantos hábitos que ustedes tienen buenos malos cuáles son los hábitos que a ustedes les gustaría cambiar escriban y anoten unos cinco hábitos que a ustedes les gustaría cambiar después doblan esa hoja y rompen rompen esa hoja entonces vamos a partir de hoy a romper ese hábito de ser nosotros ese hábito que no nos gusta de ser nosotros para que a partir de ahí podamos aprender algo nuevo y poner en práctica lo que aprendimos muchas veces y me sucede con frecuencia yo soy también profesor a nivel de posgrado y pues si ustedes no lo crean pues no sé si me estén viendo en este momento pero yo tengo 38 años pero aparento más o menos no sé como 20 y es difícil cuando uno quiere compartir un mensaje nuevo y las personas siempre tienen estos niveles de posgrado donde hay personas con mucha más edad que digamos que han tenido una experiencia también interesantísima en su vida profesional no quieren romper ese hábito de ser ellos porque no quieren aprender algo nuevo yo los invito a que desarmen todas esas barreras emocionales que tengan frente a recibir algo nuevo recibir algo nuevo siempre va a ser valioso entonces hoy estamos aquí para romper tanto de ser nosotros estar dispuestos a aprender algo y poner en práctica lo que aprendimos ¿listo? muchas veces en la vida el tema radica en las percepciones siempre estamos generando un juicio a través de lo que estamos percibiendo por los sentidos yo les muestro estas dos garajes y ustedes se pueden poner a pensar y les voy a hacer una pregunta chévere si se puede escribir podemos ver lo que están respondiendo ¿qué tienen en común estos dos garajes? pónganse a pensar ¿qué tienen en común estos dos garajes? alguien observador dirá bueno están hechos en madera sí chévere vemos que se alcanza a percibir por percepción por directamente los sentidos que están construidos en madera ¿qué más me podrían decir? ¿esto es un garaje colombiano? no esta arquitectura no es tan colombiana ¿sabe? podría ser una arquitectura diferente podríamos sacar percepciones y juicios sobre las personas que viven ahí podríamos decir si son hombres o mujeres podríamos decir infinidades de cosas ¿cierto? pero finalmente no terminan de ser percepciones aquí vamos a unir el concepto de comienzo ¿dónde estás? lo que tienen en común estos dos garajes es que ellos creyeron en un sueño y ahora son Apple y son Hewlett Packard estos dos estos dos garajes se convirtieron en estas dos empresas multinacionales entonces hay que transformar nuestras percepciones en realidad hay que transformar nuestra realidad nuestra realidad se transforma en la medida que tú quieras que se transforme si no quieres que se transforme va a ser difícil que se pueda transformar esa realidad entonces muchachos nuevamente no importa en qué momento estés si eres el gerente Hewlett Packard te felicito te felicito y en serio te lo mereces o si también estás emprendiendo que es un pequeño taller de vestidos de baño te recontra felicito no es uno mejor que el otro simplemente están en realidades diferentes pero estamos buscando definitivamente eso que anhelamos con nuestro corazón y es que otras personas compartan nuestros sueños cuando uno es empresario y crea una empresa realmente lo que quiere hacer no es vender productos ni servicios lo que uno quiere hacer es que otras personas disfruten el sueño que uno está construyendo ¿listo? es muy importante que lo tengan en cuenta porque esto es lo que les va a llevar a potencializar tu idea de negocio o tu empresa como les digo cuando hablen de ideas de negocio no piensen como ah no es que yo soy presidente de Copetral finalmente cada empresa necesita una estrategia para internacionalizarse y llegar seguramente al mercado ecuatoriano no va a ser igual que llegar al mercado de Corea el sur las personas consumen diferentes son diferentes ya vamos a hablar un poquito de sobre todo eso ¿listo? entonces es poco la estructura de nuestro de nuestro porque el entrenamiento del día de hoy y es que vamos a pasar sobre varios pasos que usted debe tener en cuenta a la hora de querer internacionalizar su empresa obviamente es innegable que en tan poco tiempo podamos recorrer toda la minucia del comercio internacional pero precisamente por eso por eso es que nace PPA Consulting Group porque cuando nosotros trabajamos en gobierno trabajaba en Procolombia en ministerio en otras entidades nos damos cuenta que una empresa que quería internacionalizarse muchas veces no tenía el apoyo la pequeña y la mediana como lo tenía la grande ¿no? entonces decidimos hacer una propuesta de consultoría integral a estos pequeños y medianos empresarios que si necesitan una consultoría a la medida y personalizada y en esa ordenidad generamos nuestro modelo de negocio les comentaba Manuel que se llama el gol de nudo entonces vamos a hablar sobre la propuesta de valor cómo preseleccionar mercados internacionales cómo adecuamos esa oferta al mercado internacional certificaciones internacionales que es un tema súper de moda logística y transporte y estrategia exportadora todo muchachos todos los pasos que usted está haciendo en este taller lo van a llevar finalmente lo que queremos que usted finalmente logre es generar estrategia exportadora recuerde a Benedetti los pasos yo hago unos pasos temas tácticos para cumplir un objetivo ese objetivo es la estrategia exportadora y esa estrategia exportadora queridos empresarios emprendedores personas de la academia que me están escuchando esa estrategia debe ser única para cada empresa cada empresa debe tener su propia estrategia exportadora y algo fundamental no debe tercerizarla con nadie porque es un core del negocio cuando usted usted puede usted puede tercerizar procesos o actividades tácticas ¿cierto? usted dice hombre en mi empresa necesito hacer el aseo pero tal vez para usted si en una universidad por ejemplo como la universidad de los Andes tal vez los Andes no quiera generar todo un proceso de selección y contratación de personal para asear la universidad ¿sí? pero tal vez entonces tal vez le interese tercerizar pero no creo que vaya a tercerizar sus profesores les diga como bueno entonces vamos a contratar a otra universidad para que venga y diga en mi educación entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que esa estrategia es clave ¿listo? nosotros estamos hoy hasta las siete y media ¿cierto? entonces ahí vamos vamos bien de todo ¿listo? entonces ya empezamos con comienza donde estás primer paso comienza donde estás reflexiona empodera a ti desaprende quita las barreras para que puedas recibir un nuevo conocimiento y enfócate en lo que te vamos a contar ¿listo? ahora pasemos a la acción ¿cómo hago para conquistar los mercados internacionales? ¿qué me hace diferente? miren esta es una reflexión bien interesante que hemos hecho nosotros y es que muchas veces nosotros no tenemos claro lo que nos hace diferentes entonces entramos en un cliché que me perdonará pero se volvió el cliché de todos los empresarios colombianos y bueno de la mayoría de los empresarios colombianos porque no quiero generalizar y uno les pregunta como o uno los ve en los eventos de las misiones comerciales de ProColombia o en problemas de negocios o actividades comerciales y uno le dice bueno ¿por qué le tengo que cobrar su producto? y normalmente la persona siempre contesta porque es un producto de excelente calidad muchachos no nos puede seguir diferenciando la calidad ustedes van a decir oye Juan David está loco como está diciendo que la calidad no existe porque para nosotros la calidad per se no existe la calidad es un conjunto de características que se convierte en estándares para un consumidor específico es un conjunto de características entonces si usted le va a decir por ejemplo a mi mamá que mi mamá tiene más o menos unos 68 años si usted le va a decir mamá ¿cuál es el concepto de calidad para usted? y esa generación que nace en los 50 va a tener un concepto de calidad absolutamente diferente a lo que tenemos nosotros la generación X o los millennials les voy a decir por ejemplo para mi mamá una característica que ella asimila con calidad es la durabilidad entonces por ejemplo usted hace poco quiere cambiarle la nevera a mi mamá y le digo mamá es que quiero cambiarle la nevera porque pues esta nevera ya está muy bien y dice no hijo esta nevera es de excelente calidad digo mamá pero si haces carcha ¿cómo es posible que usted todavía diga que tiene calidad? no mi hijo en la historia de lo que usted ha comprado tiene 25 años y jamás le he tenido que cambiar una fiesta ¿síben? para ella el concepto de calidad es curabilidad pero muy bueno que usted va con un millennial y el millennial le va a decir bueno desde que sea bonita y vaya con la decoración de mi apartamento está perfecta y la compro su concepto de calidad su estándar de calidad se basará en qué? se basará en el diseño y en cómo se ve si usted le pregunta pronto a una mujer la mujer tendrá una definición diferente de calidad le dirá no mientas que necesitamos harto espacio para que usted para que usted pueda necesitamos más para que yo pueda meter todas las verduras etcétera etcétera observador dependiente por favor anote anote eso que es bien importante la palabra clave para entender qué me hace diferente y a quién le voy a vender es los problemas o los conceptos de calidad son observadores dependientes y dependen de muchas cosas si usted es hombre si es mujer si es trato 6 si es trato 3 si es trato 4 depende si tiene 50 años si tiene 18 es decir depende de mil cosas entonces tenemos que empezar a identificar que la calidad per se no debería ser un atributo imagínese usted que en una misión comercial que nosotros realizamos a China y estábamos este otoño también viajamos a la misión comercial en Cantón y otras ferias de China pero para ponerles el ejemplo estábamos conversando con un exportador colombiano que estamos abriendo mercado para café especial en China especialmente en una ciudad que se llama Chenjen es una ciudad maravillosa que es el Silicon Valley de los chinos y estamos con él hablando y discutiendo y conversando entonces este empresario chino le hace una pregunta al empresario colombiano le dice ven porque yo tengo que comprar tu producto y él dice no es un producto de excelente calidad obviamente yo me tomé la cabeza y dije no esto puede ser posible y dice el empresario chino oiga es que si usted no tiene calidad no venga entonces hay que verificar la palabra calidad como atributo de venta de su orden de ideas les pregunto cuál es su promesa de valor cuántos de ustedes tienen promesa de valor en sus empresas cómo se crea una promesa de valor la promesa de valor tiene dos características fundamentales y es que obedece a la reflexión de mi producto cómo soluciona la necesidad de mis clientes en esas dos ideas hemos compartido cada una de las metodologías que es una de las más fáciles y es una de las más reflexivas que nos interesa que nos gusta trabajar y es el value proposition canvas que básicamente es un lienzo en el cual ustedes pueden crear esa promesa de valor su promesa de valor es eso que los hace únicos y diferentes ¿listo? si usted se va usted se va si usted analiza cada empresa tiene una promesa de valor por ejemplo para que entendamos el concepto de promesa de valor dominos pizza ¿cuál es la promesa de valor de dominos pizza? usted dirá bueno la promesa de valor es es la pizza más rica son los mejores ingredientes es la más exclusiva no la promesa de valor de dominos pizza es soy la pizza más rápida finalmente no terminan vendiendo pizzas terminan vendiendo tiempo porque si yo tengo mucho afán y de pronto estoy en un edificio en el centro de Bogotá es posible que ya me va a pedir un domicilio en la pizza y si dominos llega 30 minutos después es gratis está cumpliendo su promesa de valor claro y le está diciendo a su cliente mire como yo soy la pizza más rápida si no cumplo mi promesa de valor pues no debería cobrarle entonces es gratuita este es un ejemplo claro de promesa de valor usted la construye con este con este lienzo que le hemos puesto acá donde usted selecciona quienes son sus clientes en sus clientes usted tiene que identificar cuáles son las actividades que realiza cuáles son las emocionales la emocionalidad que lo conecta que lo hace sentir y donde se reúne esto con el fin de empezar a crear posibles escenarios de o identificar qué plazas serán mejor para este tipo de clientes después usted tiene que identificar qué es lo que lo hace feliz cuáles son sus gains qué es lo que él lo le genera valor y también identificar cuáles son sus pains qué lo frustra entonces cada producto tendrá una particularidad frente a los demás entonces cada una de las promesas de su valor de la empresa son diferentes pese a que eran lo mismo hay promesas de valor por ejemplo si usted ve un Zara un Zara la moda es más diseño a una forma de acceder digamos que mucho más mucho más mucho más económico versus Giorgio Armani que puede ser alta costura y otro tipo de tema la promesa los dos venden trajes sí es posible que dure lo mismo no sé es posible pero su promesa de valor es absolutamente clara bueno espero que trabajen mucho sobre su promesa de valor porque eso es lo que los hace diferentes y por qué ponemos esta diapositiva esta diapositiva la ponemos porque si ustedes ven hay muchas empresas que hacen lo mismo pensemos en hacer cosas diferentes si ustedes ven acá lo primero que ven es que hay muchas sombrillas negras y solamente una amarilla y esa sombrilla amarilla es la que resalta sobre todas estas negras entonces qué chévere que ustedes identificando su promesa de valor lo nutran con diferenciales la promesa de valor es por ejemplo la pizza más rápida cómo crea diferenciales para este tema además de ser la pizza más rápida tengo los los ingredientes más exclusivos podría ser un ejemplo o tengo el servicio del cliente más rápido más oportuno lo que ustedes quieran cuál es su promesa de valor y qué los diferencia qué los diferencia de la competencia porque señores recuerden que usted ya no va a estar compitiendo con las empresas colombianas sino más de eso va a estar compitiendo con las empresas colombianas y con las empresas internacionales y eso genera que usted tenga que preparar desde lo estratégico y lo estratégico inicia con la reflexión de qué me hace diferente y cómo va a competir es algo netamente negocios y es que usted se está preparando para correr el maratón o los 100 metros planos con un sailball cómo compite cómo hace para competir lo tiene claro reflexionó sobre su promesa de valor está absolutamente clara la sabe comunicar tiene sus diferenciadores si es así usted ya está avanzando en el proceso internacional entonces los invito a que reflexionen mucho sobre este tema ¿listo? esta es una 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 fórmula que queremos compartir con ustedes y como otro ejemplo es la diferenciación y esta es la fórmula del trabajo en equipo el talento humano si ustedes se dan cuenta de esta fórmula es increíble porque cuando se las expliquemos van a entender un poco mejor y es que ustedes ven que hay unas letras y están dos unos matemáticos y este tema es talento humano que es el TH es igual al conocimiento claro conocimiento usted debe preocuparse por entender los procesos de su empresa y empezarse obviamente a consultar y a curiosidad sobre comercio exterior si usted quiere empezar a hacer este proceso lo primero es felicitarlo porque usted está hoy acá con la universidad de los andes y con PBA Consulting Group aprendiendo de temas de comercio internacional más otro tema importante que es la experiencia cuando contraté una persona no solamente debe tener conocimiento sino además de eso tiene que ser experiencia pero mire el conocimiento y la experiencia juntos se suman y eso es importante en una organización que sume pero miren la A la A multiplica la A es la actitud que usted tenga o que tenga su trabajador frente a su empresa la actitud que tengamos como emprendedores y como gerentes y como líderes dentro de nuestra organización por nuestra empresa si de que multiplica muchas veces puede estar sumando si está sumando está mal esa persona no si está sumando no está mal esa persona invítelo y construye usted como líder cómo lo pone a multiplicar lo que nunca si está restando también lo podemos poner a sumar y a multiplicar lo que nunca deberíamos tener en esta ecuación es una división si esa persona divide esa persona no debería estar en nuestra organización y tengan cuenta que pusimos este ejemplo el talento humano porque realmente es lo que nos hace más diferentes de las empresas porque finalmente las empresas las empresas se constituyen por personas y las personas las hacen personas entonces en la medida que nosotros tengamos claro nuestra promesa de valor personal y nuestro talento humano también va a ser mucho más fácil en el proceso de negociación adecuada en el mercado internacional ahora ya hicimos la reflexión ya entendimos nuestra promesa de valor generamos nuestros diferenciadores ahora pasemos a la acción ¿a dónde lo exporto y a quién le vendo? digamos esa es una de las preguntas que más salen a la hora de de realizar un proceso internacional oye ¿a dónde exporto y a quién le vendo? en ese orden de ideas hemos identificado lo siguiente resulta como les contaba que los mercados se comportan diferente una empresa con toda la experiencia en Colombia es posible que en el en el exterior fracase pero ¿cómo puede fracasar? pues porque los mercados y las personas consumen diferente entonces primero hablamos de los consumidores y los clientes entonces ¿cuál es la diferencia entre consumidor y cliente? básicamente el consumidor o más bien el cliente es el que paga efectivamente por nuestro producto el consumidor en algunos casos puede ser el consumidor o es el que disfruta del producto ¿listo? nuestro cliente a nivel internacional entendamos nuestro cliente puede ser el consumidor final sí y para eso tendré que hacer una estrategia inmensa sí porque llegar al último eslabón de la cadena comercial el cliente final pero nuestro cliente también podría ser un distribuidor sí podría ser un mayorista sí podría ser un agente comercial también y cada uno tendrá características diferentes para ver un poco este tema a profundidad simplemente hacer la diferenciación entre distribuidor y comercializador internacional un comercializador simplemente llega aquí al país y le dice muchachos me encanta su producto quiero sacarlo al mercado internacional ¿cuánto cuesta el producto? entonces usted le dirá bueno son 50 mil dólares mil dólares 10 mil dólares lo que él compra el producto suyo y lo vendió en el mercado internacional ¿listo? es así de sencillo ¿qué es un distribuidor? un distribuidor tiene una responsabilidad mucho más porque el distribuidor le dice mire señor Juan David usted está exportando panela yo vivo en Canadá yo conozco y tengo abiertos todos los canales de comercialización en Canadá usted no los conoce yo podría hacer que su negocio su producto estuviera más rápido en el mercado canadiense pero para eso le solicito una exclusividad en Canadá ustedes me preguntarán bueno y espero que hayan muchísimas preguntas por favor la van anotando la exclusividad ¿de qué depende? depende de la negociación hay empresas que dicen miren necesito una exclusividad de un año y entonces yo como proveedor o como vendedor del producto puedo decirle listo yo lo he la exclusividad pero usted me tiene que garantizar volúmenes usted me tiene que vender más de no sé 50 toneladas 3, 10, 15, 20 lo que usted quiera entonces es importante definir quién es el consumidor y quién es su tienda listo ahora bien les decía que los mercados consumen diferente y por más experiencia que usted tenga es posible que usted llegue a un mercado internacional y no entienda al consumidor le voy a poner el caso entonces un ejemplo es el primer ejercicio que hizo PEPANELA para internacionalizar la panela fue en los Estados Unidos hace más de 25, 26 años incluso estaba apenas creándose ProColombia que entonces se llamaba ProExport donde hasta ahorita estábamos empezando a crear una cultura sobre la internacionalización recuerde usted que nosotros duramos muchos años con el modelo de sustitución de importaciones de la CEPAL por lo tanto pues nosotros en comercio internacional no éramos y no era el pilar del desarrollo nacional en el comercio internacional entonces Fede PANELA hace el primer ejercicio se va a Miami y ustedes cómo creen que les fue les fue bien les fue mal muchos diríamos como oye no creo que les fue bien porque pues si usted va y vende panela en Miami pues con la colonia colombiana le puede ir bien eso se llama mercado nostalgia es importante atender el mercado nostalgia claro una persona que esté en el exterior con un producto colombiano se va a motivar muchísimo y se va a poner muy feliz de tener ese producto colombiano que le evoca esos momentos felices de su niñez pero esa era la estrategia de Fede Panela realmente muchachos no le fue muy bien y por qué no le fue muy bien porque el costo para enseñarle al norteamericano que la panela es un bloque cuadrado de caña que usted debe partir o pulverizar para poder hacer una infusión caliente o fría es complicado y además que la panela es como tan tradicional de nosotros y eso va a sonar un poco chistoso pero normalmente usted tiene o un martillito para romper la panela o usted la puede romper con una piedra o usted la puede romper con el borde de la mesa o sea usted la puede poner de diferentes formas pero eso va a ser difícil explicárselo al norteamericano es posible que el norteamericano si usted se lo explica de esa manera termine comprándole la panela y después le pregunte oye ¿y dónde compro la piedra? porque para ellos es absolutamente claro y ellos son así deben tener las instrucciones y sus temas de uso entonces como consumimos diferente hay que adecuar ese producto a esa nueva demanda internacional entonces en esta parte señores empresarios emprendedores por favor la palabra clave de esta fase del modelo es adecuar oiga yo tengo que conocer los mercados a donde yo voy segunda fase en la parte B yo tengo que conocer los mercados a donde yo voy porque es posible que consumen diferente bien señores el tamaño si importa y por qué lo digo así con esta BM es porque si no pregunte la Coca-Cola Coca-Cola trata de incursionar en el mercado salvadoreño después de muchos años y se da cuenta o más bien y empieza e ingresa al mercado salvadoreño y no tiene las ventas esperadas y dicen venga pero por qué si la Coca-Cola es rica si la Coca-Cola tiene estos beneficios no sé lo que ellos quisieran fueron a hacer el estudio en Salvador que no lo conocían y se dieron cuenta que funciona como en algunas partes del país usted se va a reír pero las personas consumen diferente en algunas partes de la costa usted puede en algunos municipios lo digo porque con Manuel visitamos continuamente diferentes municipios a nivel nacional todavía está la cultura de comprar gaseosa en bolsa usted dice por favor va a la tienda y dice por favor señora me vende 500 pesos de gaseosa o me vende 500 pesos de salchichón es una forma muy tradicional de consumir que cada mercado funciona diferente mire para Colombia los tamaños son absolutamente fundamentales porque usted se va a una tienda y usted va a ver mínimo unos 8 o 9 tamaños diferentes de gaseosa y presentaciones diferentes la encuentra en lata la encuentra en pet y la encuentra en vid la encuentra diferentes tamaños 200 350 1 litro 2 litros 3 litros y en navidad 5 litros 4 litros y medio usted va a los Estados Unidos a Europa y no va a tener esa gama de tamaños ¿por qué? porque consumen diferente y usted tiene que analizar el mercado tienen que entenderlo ¿listo? acá le voy a dar fuentes de información súper valiosas para que empiece a realizarlo hay estudios de mercado que ya están elaborados y ya están hechos especialmente por entidades de promoción a las exportaciones como ProColombia como ProChile como ProPerú o como ProEcuador o ProMéxico los voy a invitar a que coger este par de páginas anoten por favor la primera para entender los mercados para que se encuentren un poco más sobre la cultura de negocios oiga ¿yo puedo cerrar un negocio con un mexicano invitándole de pronto un licor? es posible que sí pero si usted va a cerrar el negocio con un coreano con un japonés es posible que sea más complejo porque ellos piensan por un tema netamente cultural que el licor se lo pueden estar ofreciendo para sacar provecho de la negociación usted tiene que entender esa cultura del negocio ¿cómo hacemos negocio? por ejemplo en Colombia estamos muy 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 adecuados o estamos muy tenemos muy bien el concepto del tiempo especialmente porque cuando usted llama a una persona le dice 20 horas no más o menos 5 minutos esos 5 minutos se pueden convertir en media hora si usted dice 15 minutos se convierten en media hora o una hora si usted dice no estoy tarde no lo espere no va a llegar ese es el concepto del tiempo para el colombiano está mal sí pero es cultural si usted va a hacer negocios en Arabia Saudita por ejemplo cuando usted solicita una cita es posible que el que le dio la cita lo va a esperar hasta 3 horas pero es una falta de respeto pues no para ellos el tema cultural es él me solicitó una cita él tiene que esperarme el tiempo que sea necesario para que yo pueda hablar con él cultural tema por ejemplo en China en China muchas multinacionales ya han cambiado mucho porque ahorita son súper occidentales dicen yo no negocio con mujeres está mal absolutamente mal sí pero es un tema monetamente cultural entonces usted entendiendo esto podría llegar más fácilmente a cerrar un negocio diciendo esto los ubico en las plataformas que les brindan esta información entonces primero www.prochile.cl es posible que haya cambiado un poco porque estaban cambiando la plataforma pero les pido que consulten Prochile y en Prochile van a encontrar un link o una parte dentro de la página donde les va a decir estudios e investigaciones del mercado señores es una es una información súper valiosa y lo mejor es que está al alcance de cualquier usuario de forma gratuita de ahí ya pueden empezar a construir lo que es el conocer ese mercado entender cómo funciona cómo es la composición de las personas todo el tema demográfico todo el tema de edad o sea muchas cosas interesantes que les van a dar a usted insights para poder generar su estrategia internacional entonces esa es una Prochile.cl la otra www.colombiatrade.com.co señores esta es la plataforma del gobierno nacional una entidad que quiero muchísimo respeto muchísimo se llama ProColombia ha sido mi casa mi formación seguimos trabajando juntos pero ahora como consultores y conferencias expertos externos perdón trabajé con ellos muchos años y la quiero y la quiero muchísimo la plataforma es www.colombiatrade.com.co es el portal del exportador colombiano usted no puede dejar de entrar en esta página porque esta página le va a brindar una información maravillosa no solamente desde el punto de vista de investigación de mercados sino más de eso le va a brindar información sobre costos le va a brindar información sobre condiciones de acceso y un sinfín de información que es muy relevante para su estrategia internacional pero en temas netamente de mercados usted va a encontrar un mapita donde le dice identificador o localizador de oportunidades comerciales ProColombia a través de un algoritmo matemático y analizando estadísticas de oferta y demanda le dice su producto bueno y también con información que recopila de las oficinas comerciales de ProColombia en el mundo le dice en qué mercado tiene potencialidad su producto entonces usted pone por ejemplo aguacate tejas le va a decir mire el aguacate tejas de acuerdo a este algoritmo y análisis tiene potencialidad en este en este en este en este ¿cuál es su misión? su misión es profundizar en ese conocimiento para poder generar una estrategia diferenciada ya le digo no muchas veces la estrategia es venderle al mandalí los que están en confecciones no siempre le vendo a Anthropologie le vendo a Nordstrom en Canadá ¿no? es posible que le venda a una tienda diferenciada ¿listo? ¿listo? entonces analizamos los mercados analizamos el producto tengo que adecuar mi producto en cuanto a tamaño y demás y generamos estrategia tercera tercera plataforma que quiero que consulten o que o que revisen por favor la página de PromPerú y Proméxico una es proméxico.mx y la otra es promperu.pe ¿listo? continuamos tercero y en esto voy a o queremos expresarles algo bien interesante y son las certificaciones internacionales señores ahora los productos el cliente los clientes se han vuelto más conscientes y el mercado ha cambiado ya no solamente tú dices voy a competir por precio no voy a competir con valor agregado entonces las certificaciones internacionales son un aspecto clave que usted tiene que analizar a la hora de internacionalizar su producto ¿por qué? porque va a resaltar esas características esa historia que va detrás de su producto para poder generar un valor agregado y entrar a un mercado de nivel por ejemplo o bueno del bar resulta que las certificaciones internacionales surgen a partir se vuelven ahorita de moda o tienen ahorita un impacto bien interesante a partir de los retos del milenio donde extrajimos algunos retos del milenio para poder para poder generar el porqué de estas certificaciones internacionales obviamente ¿qué buscan? buscan reducir la pobreza ¿cómo? dando o proporcionando las condiciones laborales justas para que esa persona mejore su calidad de vida entonces salen unas certificaciones que hablan del tema ¿hambre cero? ¿hambre cero? claro que sí tenemos que comer mejor o sea producción limpia y que sea sostenible en el tiempo y ahora buscamos la sostenibilidad ¿sí? no solamente la rentabilidad sino la sostenibilidad de nuestras empresas y así se empiezan a generar unos ejes estratégicos de las certificaciones internacionales que son cuatro certificaciones medioambientales certificaciones en comercio justo o de responsabilidad social certificaciones sociales especialmente equidad de género condiciones laborales etcétera y uno que está muy muy de moda para los empresarios y emprendedores que están haciendo este tipo de productos la producción limpia o orgánica ¿listo? entonces estos son los ejes estratégicos antes de hablar sobre las certificaciones es importante indicarles que cada producto tiene una certificación apropiada e inclusive hay certificaciones especializadas para un solo producto entonces veámonos voy a contarles sobre las certificaciones hay varias todas estas certificaciones generan y resaltan valor en sus emprendimientos o en sus empresas una de ellas es la Rainforest Alliance Rainforest Alliance o bueno en general estas que estamos viendo en esta en esta parte de la presentación son certificaciones que buscan agricultura sostenible agricultura que apoye el medio ambiente etcétera se va a hablar por ejemplo Rainforest Alliance Rainforest Alliance lo que busca es la trazabilidad entre la granja y el medio ambiente quiere ver cómo los eslabones de esa cadena están protegiendo el medio ambiente y por eso le da su certificación hablábamos de temas de certificaciones especializadas los invito a cotizar a consultar por ejemplo la UTC o la 4C o la Bird Friendly que son especialistas en café y la UTC también es especialista en cacao entonces mire que si usted quiere generar un valor agregado sobre algún producto en específico también puede consultar esas certificaciones nosotros acá en PBA estamos súper abiertos a poderlos apoyar en este tipo de iniciativas algo bien importante no todas las certificaciones sirven para todos los productos y no todas las certificaciones sirven para los mismos mercados es posible que en el mercado norteamericano exigen una certificación que el mercado europeo no la tenga tan presente obviamente estamos hablando de certificaciones voluntarias porque también hay certificaciones obligatorias que hace referencia más al tipo de procedimientos técnicos como los de la FDA listo continuamos estas son certificaciones de responsabilidad social certificaciones de responsabilidad social básicamente es el comercio justo y cómo medimos esas 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 transacciones y esos y esos procesos hay varias Fair for Life Fair Trade International y Fair Trade Certified esta última es por ejemplo únicamente para los Estados Unidos y puede certificar también tipo de productos algodón puede certificar procesos la fábrica Fair Trade International también tiene otros tipos de certificaciones al comercializador puede certificar al productor etc Fair for Life también es una es una es una certificación muy importante en el tema de responsabilidad social ¿qué le digo yo? si usted tiene usted ve que tiene un gran diferencial en el comercio justo pues lo invito a que busque una certificación que realmente garantice y le dé la tranquilidad al comprador internacional que usted hace este tipo de cosas en comercio justo para cerrar este tema les quiero contar que es tan importante el comercio justo que les muestra una lista de precios en los cuales usted debería comercializar esos productos esas son algunas certificaciones sociales y laborales básicamente propenden por todo el tema del mantenimiento de las de los derechos laborales de las personas que trabajan y una muy muy importante para los que están trabajando todo el tema de agricultura limpia y orgánica las certificaciones orgánicas para Estados Unidos está la USDA Organics que es simplemente para Estados Unidos para la gran mayoría del mundo o gran parte o varios países del mundo está BioSwiss que es una certificación especializada para temas orgánicos y de producción limpia y para la Unión Europea está la EU orgánica ¿listo? entonces es importante que usted lo tenga en cuenta para a la hora que se quiera certificar con este tipo de proceso ¿listo? listo seguimos adentrando y profundizando en el proceso internacional ahora viene la logística internacional que es uno de los temas más claves que hay es ¿cómo envío mi producto? ¿y qué son los cinco internos? entonces ¿cómo determinamos una logística de exportación? primero ¿cuánto quiero y puedo exportar? básicamente la oferta exportable usted la consigue con una fórmula muy simple y es ¿cuánta capacidad de producción tengo? ¿cuánto estoy produciendo? de ese porcentaje que estoy produciendo ¿cuánto es el mercado nacional? ¿qué tipo de porcentaje que composición tiene esas cantidades? ¿cuánto me faltaría para alcanzar una capacidad total de producción? y ahí usted tendría su operación exportable ¿listo? pedido tipo exportador el pedido tipo exportador es el pedido mínimo señores que usted tiene que identificar que a partir de ahí va a negociar a veces nosotros no nos damos cuenta y no hacemos un tema logístico y de costos apropiado y no sabemos si estamos perdiendo con esa exportación o realmente nos va a servir de mucho entonces tenemos que generar un pedido mínimo ¿cuál puede ser? Juan muchachos puede ser una caja master con 10 cajitas pequeñas o puede ser un pallet o puede ser un contenedor dependiendo de la naturaleza del producto IncoTerms chicos super importante que usted se empiece a curiosear por este tema básicamente son los términos de negociación internacional que definen la responsabilidad el riesgo y los procesos documentales que debe hacer un exportador y un importador nos va a decir en qué momento trajeron mi responsabilidad y mi riesgo frente a la a la carga que estoy manejando ¿listo? super importante que los conozca le voy a mencionar los más usuales que es Exwork por favor anótelo EXW que es venta en punto de fábrica en Bogotá segundo FOB o bueno si es donde esté o FOB que es puesto puerto perdón puesto encima de la en la borda del buque es decir cuando el cuando el contenedor traspasa la borda y aterriza sobre la embarcación ese es el el cuando nuestra mercancía ha pasado todo el proceso de transporte nacional transporte internacional y ya la tenemos en puerto en destino y el DDP DDP es entrega con todo pago que es cuando usted básicamente acarrea todos los gastos y con los costos y dispone y pone la disposición de la mercancía del comprador en el lugar de punto de venta o punto de fábrica del del comprador ¿listo? básicamente aquí simplemente decirles que la idea como colombiano para no perder competitividad no es que nosotros le estemos marginando a cada costo entonces yo contraté el transporte me costó un millón entonces yo le voy a decir al señor que es un millón no tiene competitividad simplemente lo que está haciendo es gracias al conocimiento logístico le está haciendo el favor al comprador al comprador de facilitar la operación y con eso las dos partes están felices les voy a contar sobre el exporta fácil porque es un tema bien interesante para los exportadores de pequeñas cantidades ¿hay una forma de exportar? sí señor ¿sin tanto documento y procedimientos? sí señor simplemente tiene que tener dos características por favor anote primero estar registrado ante el registro único tributario de la DIAN como obtener la cualidad o la calidad de exportador eso se hace en la casilla número 53 responsabilidades el código 21 y 22 importador exportador lo recomiendo que por favor haga ese procedimiento en la DIAN para que usted pueda generar ese proceso de exportación ¿qué es lo único que cambia? es importante que se lo diga si usted es régimen simplificado se convierte automáticamente en régimen común por lo tanto debe consultar cuáles son las obligaciones de régimen simplificado común básicamente es régimen simplificado no tiene que declarar régimen común tiene que declarar tiene que hacer todos los procedimientos de impuestos a que debe presentar pues el régimen común ¿listo? y anexar los documentos de factura comercial y en exporta fácil que es el usuario es el operador de transporte aéreo del gobierno 472 le van a poner a que diligencie una carta de responsabilidad frente a la policía antinarcótica que más o menos dice que usted se hace responsable de esa mercancía que no está ningún contaminado ni nada de eso ¿listo? y usted ya con eso puede despachar por exporta fácil lo invito a que consulte la página del 472 entidad del gobierno de Colombia donde pueda hacer estos envíos de forma rápida y sin tanto proceso especialmente para pequeñas cantidades para grandes cantidades ya toca un proceso diferente y los envíos courier que simplemente es una forma también de enviar pero que no ¿y por qué lo puse acá? porque no le garantiza el reintegro adecuado a las divisas es eso cuando usted exporta usted genera un documento que se llama declaración de exportación y esa declaración de exportación lo que le va a permitir es reintegrar más fácil las divisas entonces en ese orden de ideas usted si lo hace por envíos courier no lo podría hacer ¿listo? finalmente para terminar con este con este webinar en serio para nosotros y estemos presos nos ha terminado todas las dudas ¿cuáles son los trámites y documentos de exportación que debo cumplir? pues resulta que hay varios pero se los voy a mencionar para que se los vaya tomando nota primero el grupo de previos al despacho trámite número uno por naturaleza regístrese por favor como exportador ¿dónde? con la deana ya le expliqué cómo se hace ¿listo? el beneficio que tiene registrarse como exportador las exportaciones en Colombia están exentas del pago del IVA por lo tanto usted va a tener un IVA a favor de todas las materias primas o productos terminados que compre con destino al exterior esto es un tema un poco más complejo que no podría abarcar en estos pocos minutos que me quedan pero con todo el cariño me pueden enviar sus preguntas al correo juan arroba pva pva guión advisors punto com o manuel riano arroba pva guión advisors punto com con todas estas dudas inquietudes que ustedes tengan hay más dudas que podemos resolver ahorita en la chat listo otro también previo al despacho son los vistos buenos resulta que cada producto de acuerdo a su posición anancelaria tiene que cumplir algunos requisitos para que las entidades de control aprueben la exportación usted debe consultar qué requisitos tiene su producto a partir de la posición anancelaria la posición anancelaria usted la ubica a partir de la estructura que puede encontrar en la página de la DIAN donde dice consulta de arancel en consulta de arancel usted pone salida de mercancías consulta de arancel y ahí usted puede clasificar anancelariamente la mercancía este es un proceso un poco técnico que le sugiero lo haga con un profesional la DIAN tiene un servicio también que presta de clasificación de mercancías donde pueden apoyarlos en este proceso nosotros también les contamos con el expertise y conocimiento para hacer listo y finalmente los recursos buenos el registro como exportador y algunos procesos de certificación de origen listo qué procesos debe generar en aduanas en aduanas debe presentar los siguientes documentos factura comercial siempre sin IVA lista de empaque es un documento soporte que muestra qué está llevando si quieren y todos ustedes también me escriben un correo y me dicen Juan David compártenos los formatos de los documentos se los comparto sin ningún inconveniente entonces cualquier duda que tengan a ese correo tercero certificados de origen cuarto documento de transporte lo expide la naviera o la gente de carro internacional o la aerolínea etcétera quinto los vistos buenos que usted ya generó previos al despacho documento de transporte factura comercial vistos buenos lista de empaque certificado de origen si aplica y algo muy importante que usted debe tener es la declaración de exportación se conoce como DEX este es el documento REIT número uno de el proceso de exportación usted debe conservarlo hasta por cinco años porque es el tiempo de prescripción que tiene antes de la DIAN para que la DIAN le pueda hacer alguna consulta sobre ese particular y en ese documento lo que usted hace es el resumen de todos los documentos que avalan y soportan el proceso de exportación y finalmente el reintegro de divisas usted simplemente debe canalizar las divisas a partir del mercado cambiario ¿cómo? con un intermediario ¿dónde puede encontrar la información? en la circular voy a decirlo despacio D-SIM-83 D-DO-CASA-INDIO-NOCHE-83 del Banco de la República en ese documento usted va a encontrar las pautas para que usted pueda reintegrar sus divisas sin que tenga inconvenientes básicamente lo que va a hacer es por medio de un intermediario que puede ser un banco una casa de cambio etcétera usted puede generar ese cambio o una empresa de ejidos o lo que usted quiera utilizar va a llenar un formulario que se llama formulario número 2 que es el formulario de declaración de cambio para exportaciones y debe incluir un numeral cambiario el numeral cambiario es un código numérico que identifica qué tipo de mercancía exportó y por la cual usted está reintegrando para poder hacer reintegro tiene que ir con los documentos de soporte es decir fotocopia de la aclaración de exportación que es donde están todos estos puestos bueno muchachos solamente que me queda dar las gracias para la universidad es muy importante calificar estas sesiones porque siempre la universidad está pensando en ofrecer lo mejor para nosotros fue un placer realmente para Manuel y para mí fue un placer poderlos acompañar el día de hoy vamos a abrir la sesión para preguntas e inquietudes como les digo cualquier información adicional nos pueden enviar el correo electrónico entonces quedo súper atento a sus preguntas y inquietudes listo Juan muchísimas gracias entonces si habilitamos entonces a través del chat recuerden que hay un panel de preguntas y respuestas y también tenemos un usuario que es Diana que está conectada como preguntas y respuestas ahí nos pueden transmitir las preguntas para que yo las pueda digamos coordinar y transmitir también a Juan y a Manuel Juan te voy a pedir el favor si me puedes ayudar a poner otra vez la diapositiva con el enlace y como les decía Juan pues para nosotros es muy importante que nos puedan calificar esta sesión entonces en el enlace que ya van a ver usiste en pantalla y se los enviamos también a través del chat pues para que por favor nos ayuden a calificar esta sesión con el objetivo de conocer cómo les pareció la jornada y también tener una retroalimentación para los talleristas o para los panelistas digamos de esta sesión entonces tengo una primera pregunta ya colocamos la positiva para que la tengan ahí y de todas formas también comentarle a todos los miembros de este chat que vamos a compartir también la presentación para que la tengan y la puedan por supuesto también consultar si no no hay problema con eso entonces vamos a arrancar con las preguntas aquí tengo un par para ir iniciando mientras recibimos a través del chat las más preguntas entonces hay una que formularon y es ¿ante qué institución en Colombia se debe legalizar este ejercicio de la exportación si es necesario o es obligatorio hacer ese reporte cuando se hace este tipo de negociaciones en el exterior? listo entonces el tema la respuesta es hay dos formas la primera la primera es que para exportar en Colombia básico tiene que estar registrado en el registro único tributario en ADIAN primera entidad y la segunda el banco de la república es la entidad encargada de supervisar todos esos procesos de giros internacionales para profundizar en esta respuesta o para darte una respuesta más apropiada hay otra forma de canalizar o reintegrar los dineros procedentes de una exportación y es a partir de una cuenta de compensación en el exterior básicamente es una cuenta libre que tú abras en cualquier banco del mundo y lo que tú es que simplemente reportas a la mediante un formulario que está en la circular que les comenté donde usted reporta que la cuenta va a ser de compensación y que solamente va a ser pagos de importaciones y recibir giros de exportaciones con el fin de no perder al cambio cada vez que usted ingrese dinero o sacra dinero perfecto muchas gracias acá hay otra pregunta que tiene que ver cuando estábamos hablando de certificaciones esas certificaciones que mencionaste o en general las certificaciones tienen algún tipo de estándar en cuanto a precios y duración de esas certificaciones excelente pregunta la respuesta es no depende de cada certificación cada proceso de certificación va a ser diferente hay algunas certificaciones por ejemplo como el First Trade International te dicen a ti mira la certificación puede ser por un año por cinco años o por siete años puede ser te puede certificar como comercializador como productor o como parte del eslabón y te ponen diferentes estándares de cumplimiento entonces te pondrán a hacer alecuaciones a veces locativas o bueno depende de la certificación a la que quieras acceder entonces cada certificación es particular y también tienen costos diferenciados también tienen costos diferenciados dependiendo del tipo de certificación y de la duración que se ve perfecto hay otra pregunta que me parece que es bien interesante y que podríamos tocar si tenemos más de profundidad sobre esto y es ¿qué pasa cuando lo que se quiere exportar son por ejemplo contenidos digitales y la sumo a otra pregunta que nos hacen por acá también y es ¿qué pasa cuando lo que se está exportando son productos culturales? ¿qué pasa cuando no son productos tan tangibles como el ejemplo del café o del cacao sino que tienen otro tipo de orientación y de mercado y de negocio? excelente pregunta excelente porque eso se considera una exportación de servicios entonces evidentemente no tiene ningún procedimiento aduanero sino tiene un procedimiento más cambiario les voy a explicar un poco y tributario el tema es que hay cuatro modalidades de exportación de servicios la modalidad comercio transfronterizo la modalidad traslado temporal de personas la modalidad traslado temporal de consumidores y presencia comercial las explico rápidamente uno comercio transfronterizo tú eres un diseñador web y lo que hiciste fue generar una plataforma o un e-commerce y se lo vendiste a una empresa en los Estados Unidos tú eres una agencia de publicidad colombiana pequeña que está tercerizando piezas gráficas de una empresa en Barcelona está exportando un servicio y tiene que registrar esa modalidad modalidad dos es cuando las personas por ejemplo en el caso mío me contrata a la Universidad de Tecnológico de Monterrey para dictar la competencia por ejemplo estoy desplazándome a prestar un servicio modalidad dos modalidad tres cuando el extranjero viene a consumir el servicio por ejemplo todas las clínicas estéticas odontológicas etcétera será modalidad tres y la última cuando yo decido abrir una sucursal o agencia comercial en el exterior primera respuesta segunda el tema cultural para los temas culturales depende si se materializa el tema cultural o no por ejemplo si tú vas a exportar productos de por ejemplo como las figuras precolombinas tú tendrías que generar un proceso aduanero que tendría que ver con una exportación tradicional si no sería un servicio por ejemplo una obra de teatro el dinero procedente de la obra de teatro o de esa presentación musical o lo que sea técnicamente sería una exportación de servicios mediante modalidad dos perfecto Juan aquí hay otra pregunta que transfiero y es ¿qué camino se puede seguir para exportar por ejemplo una línea de vestido de baño en menores cuantías y qué tipo de certificaciones por ejemplo para este producto es una pregunta muy puntual ¿qué tipo de certificaciones necesitaría para esta exportación? Genial excelente pregunta entonces conozco muy bien el tema de la exportación de vestidos de baño que mucho tiempo en Colombia trabaja con este tema en prendas y en confecciones y es que depende del mercado al que quieras asistir o al que quieras ingresar el mercado tiene unas situaciones diferentes y unas normativas de condiciones de acceso a cumplir diferentes la certificación hay varias certificaciones que te podrían servir pero más allá de la certificación es que tenemos que evaluar a qué mercado para poder identificar qué certificación le sirve entonces hay muchas certificaciones que manejan por ejemplo el tema de comercio justo en cuanto al algodón que es una de las factores de violencia más altos que hay en la India por ejemplo que es uno de los principales productores de algodón y por eso se creó una certificación velando por estas personas depende de qué mercado selecciones para la certificación vale aquí voy a intentar unir dos preguntas vamos a ver si lo logro y es estos procesos logísticos y estos trámites digamos oficiales y la formalización de los temas de exportación en Colombia son iguales para distintos o sea indistintamente del país de destino de los productos y eso lo quiero sumar a otra pregunta para hacerte dos en una vez y es cómo se pueden encontrar esos consumidores en el exterior para darse a conocer en distintos países tú haces unas recomendaciones sobre mercados pero aquí la pregunta está más enfocada a cómo dar a conocer los productos en el exterior listo entonces la primera pregunta va enfocada a los trámites entonces los trámites siempre tienen una particularidad en cuanto a que cambia de acuerdo a la naturaleza del producto es decir si yo voy a exportar café me van a pedir unos documentos digamos que diferentes si yo voy a exportar esmeraldas en el caso de las esmeraldas por ejemplo tendrán unos registros ante la Agencia Nacional de Minería y otro tipo de procesos pero hay unos documentos que son básicos que son los que les mencioné factura comercial lista de empaque documentos de transporte certificados y los vistos buenos o los vistos buenos si cambiarán entonces dependiendo del producto cambiarán los documentos y la segunda que era sobre que pero espérame te 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 confirmo porque la pregunta estaba también enfocada si cambia digamos estos trámites si yo voy a exportar a China o si voy a exportar a Estados Unidos o la otra mitología similar ok la la normativa colombiana no no discrimina si es para China o Estados Unidos pero que si va a cambiar lo que va a cambiar es que cuando llegue tu producto a China o llegue a Estados Unidos va a tener que cumplir una normativa diferente va a tener que pagar unos aranceles diferentes por eso a eso se llama más bien muchas veces para que lo tengan también claro ahí llaman condiciones de acceso que hay arancelarias que es el valor que debes pagar o que debe pagar el importador allá de tu producto y las no arancelarias por ejemplo reglamentos técnicos de etiquetado o de empaque o de embalaje perfecto y la otra pregunta entonces está orientada a cómo cómo encontrar consumidores en el exterior para darse a conocer bueno esa es una pregunta un poco más compleja porque digamos que para conseguir los clientes en el exterior digamos que no hay una base de datos en la cual uno pudiera consultar todo ese tipo de información pero acá la respuesta es más que tiene que empezar a entender cómo se ha consumido hay muchas empresas y entidades que hacen misiones comerciales al exterior que pueden ser misiones exploratorias o unas misiones comerciales que ya es para cerrar negocios las cuales podrían apoyar muchísimo otra forma de conocer los clientes a nivel internacional es a través de las oficinas comerciales de ProColombia en el mundo en el portal de ProColombia www.procolombia.com.co encuentran el directorio de todos los funcionarios que trabajan por nosotros afuera conociendo los mercados entonces les pueden escribir un correo los invito para que también les puedan brindar algo de información sobre mira acá el consumidor consume de esta manera le gusta este tipo de productos etcétera 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 la página obviamente también está con la información y obviamente con nosotros también podemos apoyarlos en todas esas dudas puntuales que tienen listo aquí había una relacionada en el tema agrícola puntualmente y es ¿existe alguna tabla o alguna reglamentación sobre los costos para las exportaciones? ¿alguna tabla específica para los costos de productos agrícolas? no y en esto sí tenemos que trabajar muchísimo y es que lo que hacemos nosotros por ejemplo en nuestras adecuaciones de las empresas es que nos sentamos con el empresario a construir esos costos de exportación para que el precio la estrategia de precio con la que vamos a competir sea adecuada y no estemos perdiendo dinero a nivel internacional entonces no existe una 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 plantilla que te diga cuánto es el costo porque dependerá también de tu forma de producción de la logística no es lo mismo producir en la vereda en una vereda en Boyacá que producir en Chía que está más cerca del aeropuerto El Dorado o si vamos a despachar por Buenaventura o sea dependen muchos factores entonces la respuesta es no hay una tabla que te pueda dar los costos de exportación claro Perfecto y tenemos aquí creo que es la última a menos que recién y es el caso de las páginas web y de los e-commerce entonces si hay una página web que vende distintos productos de distintas categorías y hace ventas por demanda como digamos que sugerencias hay para este tema de la exportación para productos por demanda y productos variados entonces la prácticamente el que operaría como exportador sería la razón social del marketplace entonces el marketplace tiene que tener un proceso de formalización en Colombia y a partir de ese proceso de formalización en Colombia ellos ya podrían registrarse como exportadores y hacer los tres partes ahora bien dependiendo de las cantidades debe seleccionarse el modo de envío más adecuado si son pequeñas cantidades les 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 recomiendo que vayan a exportar fácil si es unas cantidades mucho más altas de pronto un proceso de consolidación de carga o envío de un contenedor para mantener un tema de allá de bodegaje digamos que ya será o dependerá de la estrategia del empresario pero pequeñas cantidades exporta fácil yo creo que es una muy buena solución aquí había una había una pregunta relacionada justamente y es que qué empresas recomiendan para el tema de outsourcing de procesos de exportación para productos específicos no sé si hay de pronto organizaciones que puedan digamos dar solución a estos temas de digamos de productos en pequeñas cuantías o cómo podría resolverse digamos a partir de las recomendaciones algunas empresas que ustedes conozcan y puedan referenciar pues entidades de promoción pues obviamente Procolombia básicamente para todo el proceso de iniciar temas comerciales interesantes Procolombia es una entidad maravillosa es muy chévere trabajar con ellos para el tema el problema de las entidades de promoción y es que como son del gobierno pueden meterse a la nevera del empresario es lo que hacemos nosotros nosotros si podemos meternos y debemos meternos a la nevera del empresario para poderlo apoyar en su estrategia lo que por ser de gobierno no podría llegar hasta allá porque tendría digamos un grado de responsabilidad altísimo frente a la generación de la estrategia entonces nosotros empresas como nosotros adecuamos esa iniciativa en el área de costos en el área de lo que significa en el área de condiciones de acceso aranceles todo el tema para que podamos hacer una gestión comercial muchísimo más pertinente perfecto Juan pues tenemos varias preguntas muy específicas y de digamos de necesidades muy específicas para cada persona entonces la invitación que les quisiera hacer es la siguiente si Juan y Manuel nos pueden por favor compartir de nuevo los datos de contacto igual nosotros les enviamos los datos junto con la grabación de este webinar junto con el material a todas las personas que estuvieron conectadas les haremos ese envío para que si tienen preguntas digamos específicas y si de pronto Manuel y Juan los pueden asesorar digamos ya en temas específicos pues que puedan ponerse en contacto pues porque digamos que pensando en temas de tiempo entraríamos digamos en algunas dificultades de poder irnos tan en detalle pero entonces la invitación es esa sé que Manuel y sé que Juan están disponibles para escucharlos para resolverles inquietudes digamos que la idea no es que se quede en esta sesión virtual hoy sino que sigamos en contacto y sigamos brindándoles a ustedes las herramientas que necesitan para el tema de exportación de sus productos de sus clientes entonces si por favor nos pueden repetir los correos y pues adicionalmente se los enviaremos en el correo electrónico ahí ya los las están escribiendo ahí ya los escribimos para que los tengan de cualquier manera como les dije anteriormente les compartimos la presentación ahí quedan nuestros correos juan arroba pvaadvices.com y el presidente llano arroba pvaadvices.com ahí somos los inquietudes que por lo que entiendo Manuel lo acaba de comentar hay inquietudes específicas para casos específicos casos más de casuística estamos abiertos a recibir las preguntas a resolverlas y eventualmente a una solución pronta a sus inquietudes yo quería comentar simplemente aprovechar este espacio muchos de pronto los empresarios y emprendedores están domiciliados y registrados en la Cámara de Comercio de Puerto Catativá que básicamente abarca 53 municipios que no abarca la Cámara de Comercio de Bogotá vamos a iniciar con ellos el próximo jueves un programa de formación de 52 horas entonces es simplemente inscripción la Cámara de Comercio brinda a sus afiliados este servicio entonces los que quieran acompañarnos en este programa de formación y en otros programas que vamos a adelantar bienvenidísimos para que se inscriban por favor en la Cámara de Comercio cuál es el requisito que estén inscritos en este programa perfecto Juan muchísimas gracias entonces nada a todas las personas que se conectaron muchas gracias por asistir a esta sesión pues la universidad como les decía en un inicio está muy interesada en que sigamos en contacto en que podamos seguir digamos en este relacionamiento con los egresados que como Juan y como Manuel quieren compartir su experiencia y su conocimiento con la comunidad es muy importante pues entonces que si tienen más dudas tienen inquietudes nos pueden escribir al correo pues en el que les hemos compartido toda la información de esta actividad adicionalmente pues invitarlos de nuevo a que nos hagan la evaluación de este taller porque es muy importante para nosotros saber cómo les pareció cómo estuvo el tema y así mismo hacerles retroalimentación a Manuel y a Juan y finalmente pues seguirlos invitando a que estén en contacto con la universidad que aprovechen los servicios y los beneficios que tienen como egresados que más allá de los que les mencioné en un inicio como la red virtual MUNI Andes como el acceso al centro deportivo como el acceso al sistema de bibliotecas digamos los distintos beneficios que existen en el campus como tal de la universidad pues también hacemos un acompañamiento muy fuerte desde el centro de emprendimiento desde bueno desde distintas unidades de la universidad para que ustedes puedan potenciar estos proyectos o estos emprendimientos que están desarrollando y por qué no pues también seguir en contacto para el tema de exportaciones y bueno otros temas que sean relevantes entonces nada agradecerles a Manuel y a Juan muchísimas gracias nuevamente por esta sesión sabemos que ustedes están escondiendo su experiencia su conocimiento y de su tiempo para brindarnos estos espacios entonces muchísimas gracias y a todos pues los invito a que sigan en contacto que sigan atentos al boletín de egresados porque ahí les seguiremos enviando información de las próximas sesiones que están programadas y también si tienen propuestas alguien nos ha preguntado en algún momento si tienen una propuesta que podría hacer entonces si están interesados en digamos ofrecer un espacio como este nos pueden escribir al correo talleresegresados arroba unidad de estudio punto co que es el de por donde nos hemos contactado para esta sesión y también pueden hacernos sus propuestas pues porque la idea es que sigamos construyendo y que sigamos brindando beneficios y herramientas para todos entonces nada feliz noche muchísimas gracias y espero que haya sido una sesión muy provechosa para los planes para los planes actuales y los planes futuros de cada uno de los emprendimientos muchas gracias y feliz noche feliz noche para todos hasta luego feliz noche muchas gracias y estamos en contacto hasta luego bye